Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, mucho gusto, me llamo Ángela y antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción. Empezó el mes de octubre del terror y del suspenso, así que hoy les traigo esas películas asiáticas que pueden encontrar en la plataforma de Netflix para ambientar este mes. Comencemos. Olvidado. Jin Seok despierta en el asiento trasero del auto rodeado de su familia mientras viajan a su nueva casa. La casa, sin embargo, le resulta conocida por alguna razón. Pocos días después de la mudanza, Jin Seok, su hermano mayor, es secuestrado durante 19 días y al regresar con su familia ha perdido la memoria. Obsesionado con encontrar la verdad que rodea el misterio del secuestro y la razón por la que su hermano ha perdido todos sus recuerdos, descubre un secreto mucho más doloroso de su pasado. El teléfono. Un asesino en serie que vive en el pasado intercambia llamadas con una mujer que vive 20 años en el futuro e intenta cambiar su destino, cueste lo que cueste. La octava noche. Armado con una hacha en una mano y cuentas de oración en la otra, un monje persigue un espíritu ancestral que posee humanos y desata el infierno en la tierra. El huésped. Recordemos que este ya es viejito, pero siempre se tiene en cuenta en las recomendaciones de octubre. En Seúl, un hombre inicia una incansable búsqueda cuando su nieta desaparece a manos de la criatura mutante que vive en el río. Es Baha de Sixfinger. Un pastor investiga cultos religiosos. Acude a su amigo monje budista para que lo ayude con un nuevo grupo misterioso. Maldición. Esta ya la hablé en el canal, así que les dejaré el link en la caja de descripción y por acá por si tienen curiosidad. Una periodista defensora de la verdad se une a una joven capaz de lanzar maldiciones mortales para enfrentar al demoníaco director de un conglomerado informático. Hospital. Esta es de Taiwán. En un hospital abandonado, los visitantes que tratan de comunicarse con los espíritus de sus familiares son perseguidos por acontecimientos sobrenaturales inquietantes. El Fuente Maldito. Esta también es de Taiwán. Un grupo de estudiantes decide poner a prueba una leyenda urbana sobre el fantasma de una universitaria que aparece en un puente del campus. La semana pasada hice una recomendación y mencioné maleficio. Y si no se han visto ese video, vuelvo y se las recomiendo. Hace seis años, Lee Ronan rompió un tabú religioso y fue maldecida. Ahora debe proteger a su hija de las consecuencias de sus acciones. En la caja de descripción les dejaré el link del especial del año pasado de Corea Paranormal. En esos videos les comenté sobre los fantasmas de ese país y cuáles fueron los que inspiraron ciertos keydramas. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar campanita YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en una próxima. ¡Chau!